Hay factores físicos que desencadenan la adicción a la pornografía, como son los hormonales, los cambios hormonales. Entonces muchos adolescentes cuando están en esta edad de los cambios hormonales empiezan a ver pornografía y se vuelven adictos. Se hizo una encuesta anónima a 100 psicólogos y se les preguntó que cuál era de los mayores problemas que tenían sus pacientes. La gran mayoría dijo que una de las cosas que más les preocupaba es que veían mucha pornografía y que tenían eyaculación precoz y disfunción eréctil. Muchas veces el ver constantemente pornografía te hace tener problemas de pareja porque empiezas a tener problemas de lo que ves en los videos de expectativa contra lo que pasa en la realidad. Y las personas se pelean con sus parejas porque dicen que no les satisfacen, ¿sabes? Muchas veces el ver constantemente pornografía te trae problemas en la vida laboral porque muchas personas ven pornografía en horarios de trabajo y eso les evita entregar las cosas que tienen que entregar en el trabajo y son menos productivos. Gracias.